Para allá, para allá, para afuera. Buenas, señor. ¿Qué pasa, compañeres? Eh, nada, no estaba saludando. No, no, y... Es una forma de decir que qué tal, hombre. ¿Qué pasa? ¿No entiendes? Buenas. Yo te digo, ¿qué pasa, compañeres? Hola, ¿todo bien? ¿Qué pasa, señor Rodilla? ¿Cómo le va? Oye, ¿cómo que señor Rodilla, jefe? Sí, ¿no? Me dijo el compañero. Las rodillas son más feas, pero... Mi calva, mira la edad, cómo la tengo. La compañera esta que está ahí fuera me dijo, esta, llámalo Rodilla, que le cae bien. ¿Cómo? Ay, yo sé si no quiere ser despedida, eh. Está poniendo apodos, compañera. Está poniendo apodos. A usted le gusta poner apoditos. No, no, no. Tengo derecho de guardar silencio. No, mire, chiste. Ponle un apodo a este. ¿A quién? A este. No voy a decir que es el calvo, pero el calvo. Ah, el calvo soy. ¿Cómo me ofenden a ser calvo? Pero claro, hay términos y términos. Póngale un mote. Tiene 10 segundos. A ver si es ocurrente o no. Déjame... Sí. Si le pone un buen mote, no le despido. Cabeza de codo. A ver qué... Es que podemos poner... Es que el de Taukan de Piogos es el más típico. Bueno, ya me jodería. ¿Qué pasa, hombre, compañeros? A ver, y uno de vosotros. Repelente de peines. Repelente de peines. Tenemos de momento. Vale, tenéis que ponerle un mote a nuestro compañero calvo. Ah, Chema. Chema, vale. Chema. ¿Y tú? Chema me llama el Isidoro, el Kitsch y esa gente. Es que a mí me lo han pegado. Pelo invertido. Eh, te ha llegado el ascensillo, ¿no? Pelo invertido. ¿Cómo que pelo invertido? ¿Tú dónde saliste? Tiene pelo en la barba y no en la cabeza. Pelo al revés. Hombre, a ver. La lógica tiene, ¿entiendes? La lógica tiene, sí. Pero no te sale de dentro. Tú vas a alguien y el mote te debe salir de dentro. Oye, pelo invertido, ven aquí. Tiene que ser como algo más pequeño, más compacto, ¿entiendes? Claro. Vola de billar. No, esto es compuesto, ¿entiendes? Ok, ok. ¿Y si le hacemos unas siglas? ¿Cómo que unas siglas? Calvo a secas. Cállate, una palabra compuesta. Yoda. Yoda, ¿le quieres llamar Yoda? Yoda. ¿Cómo que Yoda? ¿Por qué Yoda? Sí, porque está calvo. Pero Yoda era viejo, ¿no? Y pocho, muy bajito y verde. ¿Yoda tenía pelo? ¿Qué me estás contando? Es verdad, yo no tenía pelo. Yo no tenía pelo, melocatón. Sí, sí. Tenía unos cuartos por ahí. Joder, aquí para poner a poder. Pero yo me rapo, ¿eh? Yo me paso por ahí la cuchilla. ¿Qué vas a rapar? Estoy sin todo. Seguro que tienes tres pelos locos. Sí, sí. Yo me dejo el pelo, gracias. Vale, y ahora, ya que te han puesto motes todos, desahógate tú. Dile uno a la chiquitini. Yo es que me... A ver, yo es que no quiero faltar respeto a nadie, ¿sabes? No, no, falta, falta. No, no, no va a faltar. No, no, falta, falta. Ah, bueno, falte, falte. Adelante, hombre. Falte. No pasa nada. Falto el respeto. Bueno, es que ustedes lo tienen más fácil que yo, eso está claro. Vamos a ver, que os voy un poquito así por encima. ¿Qué diría yo a esta gente? A ver, puedes usar las gafas ahí que llevas. Claro, pero las gafas están las típicas de cuatro ojos, ¿no? Vale, escúchame, cuatro ojos te ha llamado. Si lloras, es motivo suficiente como para despedirlo. Buenas. Buenas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué buen servicio! Hostia. Hostia. ¿Qué le ha pasado, compañera? Nos vemos en el despacho, ¿no? Le acaba de faltar respeto a la gente. A ver, silencio, silencio, que está en su toma. ¿Qué le habéis hecho mi cadete? Tranquila, por favor, tranquilo. García, ¿qué le has dicho? Tranquila, he estado muy bien. Me dijo cuatro ojos. ¿He dicho cuatro ojos? Sí, yo lo escuché. Vale, tranquilo. Bueno, pues dicho que ya ha terminado la toma la compañera. Chema, ¿tú vas a seguir de servicio? Yo sí. Vale, pues llévate a la compañera, ¿vale? Y así hacéis migas. Vale, vale, pero sin problema. Yo estoy esperando aquí a Ferrari, ¿eh? ¿De qué estarías, compañero? A Ferrari, déjala. Déjala. Tiene que darle aire. Ferrari, déjala aquí quedar un poquito de aire. Calma. Se tiene que cortar un poco el cabello, ¿eh? Cadete. ¿Perdona? Es un león. Ah, coño. ¿Dónde está Ferrari? Leonardo León. Mira, ni idea. Me dijo que cuando tuve ese momento que avisase. Pues eso. Uno está alto pelo, otro está un poco, ¿eh? Sí, bueno, pues... ¿Qué cosas que pasan? Le puedo dar un poco, si quiere comprarlo. ¿Qué me has dicho? ¿Qué ha dicho? Que... No, no, no. Lo normal es la porra, creo, ¿eh? Dame los zapatos. No, 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 no. Dame los zapatos. ¡Dame tus zapatos! Que no le he dicho nada. ¡Dámelos! ¡Los zapatos! Me había quedado sin zapatos. García de los zapatos. ¿Qué quieres que te raje o algo? Basta de... ... reclamar. Dale los zapatos. Te compras otros, García. Así me gusta, compañera, chupabotas. García, ahora puedes estar todo pero sin pelo, macho. ¡Hala! ¿Y ahora qué hago? Ahora, pues tú verás. Yo me voy. Yo puedo comprar de otros, supongo. No, no, pero mis zapatos... ¿Qué? Le cago en la hostia. ¿Qué me da mis zapatos? No, no, hombre, vas a aprender modales. ¿Pero qué no? ¿Qué parece que estoy haciendo un camino espiritual de esto de los hippies? Bueno, pues vete a comprarte unos. Acá de hacerlo, eh. Vete a comprarte unos. ¿Pero y a dónde voy ahora? Pues a patrullar con la compañera. Ahora está Black Friday. Ahora me puedo comprar una. Pues ya sabes. Venga, buen servicio, compañero. Adiós, comisario. Adiós, comisario. No la veo. Ah. Buenas noches, Ferrari. ¿Todo bien? Ah, son muy buenas noches. Bien, la verdad que sí. Acá tomando denuncias de los civiles. Trabajando, como siempre. Vale, escucha. Yo que tengo confianza contigo y sé que eres una compañera muy respetuosa y respetada. ¿Me puedes dar feedback de la compañera esta nueva? Bien, compañera, comisario, perdón. Una que es fiscal, abogada, cojones, no sé lo que es. Bueno, yo veo que sí, que sí trabaja bien la compañera. Bueno, por mi parte fue muy respetuosa cuando hablé con ella. Creo que a veces se lleva con ciertas personas mal, pero bueno, no somos pepitas de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero en lo que yo respeto, pues, en el caso que yo he estado trabajando con ella, sí ha hecho buen su trabajo. Vale, lo digo porque hay una queja sobre ti de ella, ¿vale? Dijo que eras un poco insoportable y que no sabías coordinar a la hora de patrullaje. Por eso te digo. Pero es que yo nunca he patrullado con ella y ella es abogada, ella no patrulla. Es posible que hiciera alguna, ¿cómo se dice?, alguna denuncia hacia ti. Ah, pero bueno, ya está. Si tiene algo que decir, pues, yo me baño con aceite, jefazo, y me la repela. Salvo que usted, ahí sí me dolería en mi cocoroco, que si usted diga, ¿sabes qué? La Ferrari es una mal policía y si me corto la vena, jefe, pero de ahí lo demás. Pues, ¿sabes qué lo digo? Que usted, Ferrari, ¿sabes lo que es? Que me, jefe. Vale, ahí te quedas con las dudas. Pam, 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 pam. Gracias. 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 Gracias.